Hola, soy Santiago Botas de Sinares. Estoy en un colegio en la ciudad de Buenos Aires, tiene jardines de infantes, primaria y secundaria. Tiene la particularidad, el edificio de esta institución, de tener grandes parasoles. Es una estructura de hormigón que está tanto en el frente como en el contrafrente. Tiene aproximadamente un metro y medio de saliente y varios niveles horizontales, lo cual lo convierte en una pajarera ideal para los pájaros, pero no para los alumnos, para los docentes y para la gente que trabaja en esta institución. Es por eso que hace años la cooperadora nos contrató para colocar una red de aproximadamente 80 metros por unos 7 metros de altura en la primaria, en el edificio de la educación primaria. Y ahora estamos en secundario y terciario, otro edificio que es un poco más pequeño y que también tiene el mismo problema. Acabamos de colocar redes para que las aves no ingresen a estos sectores que ahora les voy a mostrar. Y ya van a ver la suciedad, porque todavía no se hizo la limpieza. En este caso la limpieza la va a hacer otra empresa posteriormente. Y hay acumulación de basura, excrementos, nidos, huevos, realmente algo muy feo, da mal olor. Las aves, en este caso palomas, molestaban con sus ruidos y también con sus olores, con el olor que emanaba de toda esa suciedad acumulada. Así que pasamos con las imágenes y luego les hago un comentario final. Mira lo que es este sector de la escuela, lleno de excrementos y también basura que tiran los alumnos pero que nadie recoge porque realmente salir ahí es bastante desagradable. Estos son los parasoles que comentaba anteriormente. Tienen una estructura horizontal y todo este piso ya lo vamos a ver desde afuera. Ahí tenemos una paloma muerta, pobrecita, pero que claro, tiene piojos, tiene enfermedades, gusanos, cualquier cosa. La verdad que no es un lugar que sea recomendado para chicos. Inclusive acá abajo tenemos el sector de jardín de infantes y el lugar en donde estoy filmando ahora es el de educación terciaria. Viendo desde otra aula, ahora vamos a ver un lugar en que había más cantidad de basura y excrementos. Allá los vemos, todo de piso. Inclusive se ve un paño complementario de red que se colocó ahí finito. Ahí llegamos a verlo. Bueno, era porque si no las palomas iban a ingresar por ahí. Acá vemos cómo sigue en el piso de abajo en donde también se colocaron redes. Y vamos a hacer una vista general. Esto es todo el mismo paño que sigue por allá. En total son 25 metros. Y dos pisos. Un piso y el que viene de abajo. Vean qué feo, qué sucio. A pesar de que había habido unas redes colocadas, había pinches también, porque resultó que las redes no estaban bien colocadas y entonces se habían colocado unos pinches. Bueno, todo eso se sacó, las redes ya tenían muchos años, no eran de muy buena calidad tampoco, pero se habían roto y los pinches se sacaron. Bueno, ahora falta limpiar. Las palomas están todavía tratando de reubicarse. Quedó un farol afuera que por un tema de que levanta mucha temperatura no lo podemos dejar cubierto por la red. Así que durante un tiempo el farol este, esta luminaria, va a ser un lugar de posado. Probablemente después, cuando vean que no puedan ingresar, las mismas palomas se reubiquen en otra posición. En esta toma se llega a ver la totalidad del paño que se colocó hoy, el paño más grande. Como mostré anteriormente, hay también unos paños complementarios, que son pequeños paños. En el ancho, o sea, tienen 40, 50 centímetros por 3, 4 metros de altura para cerrar unas rajas que también podían servir para el acceso de las aves. En ese sentido, me gustaría comentar que es tan importante un paño pequeño como un paño grande. Al igual que en la analogía de la cadena que se rompe por el eslabón más débil o que es tan fuerte como su eslabón más débil, en el caso de los cerramientos de red para control de aves, alcanza con que haya un pequeño espacio de 10 por 10 centímetros para que todo un trabajo deje de funcionar. Porque las palomas o cualquier ave, no importa de qué ave se trate, cuando quieren ingresar, inclusive esto mismo se aplica a otras plagas, tienen todo el tiempo del mundo, o mejor dicho, tienen toda la vida para dedicar a la búsqueda de un lugar para ingresar. No es que esta búsqueda se haga científicamente, sino que comunitariamente la plaga va buscando distintas alternativas en forma aleatoria. Y con el tiempo y la suma de las voluntades que pueden llegar a ser, en este caso, 50, 100 individuos, buscando diferentes soluciones para retornar al lugar de anidado, finalmente cuando una encuentra el error, el lugar en donde no se cerró bien, en donde faltó por una red, o donde se salió una fijación, o se soltó un nudo, inmediatamente ingresa y el resto la siguen, la copian. Y en poco tiempo, de pasar a tener un lugar que servía de anidado, con múltiples espacios, tenemos el mismo volumen de anidado, pero con la diferencia de que el ingreso es solo uno. Inclusive hasta la malla anti-aves puede llegar a darle protección contra otros depredadores. Es por eso que es muy importante fijarse en los detalles. Para más información ingresa a www.sinaves.com.ar Soy Santiago Botas, nos vemos en el sitio. ¡Gracias!